¿Cómo se llama este juego de negocios, David? Es un nombre precioso, se llama Piktan. Piktan se deriva del maya, es una búsqueda de rescatar nuestras raíces y Piktan, traducido al español, lo más acercado que se pueda traducir es abundancia, abundancia en maya, Piktan, el juego de negocios. ¿En maya? En maya, sí. ¿Cuándo empezaste a planearlo? En el 2001. ¿Por qué lo empezaste a planear? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo surge la idea de este juego? Es algo que escasas personas saben, pero tuve la oportunidad de presentar tecnología y educación de emprendimiento en el Foro Mundial de China, de la APEC, en la ASEAN Pacific Economic Cooperation, disculparán la en inglés, pero bueno. ¿En qué año fue eso? En el 2001. Y lo que fui a presentar fue el cómo se hacían empresas en México. Tecnología y... Es el foro de educación, bueno, lo que yo presenté fue tecnología y emprendimiento combinados, una propuesta mexicana, y resulta que, bueno, el foro es la ASEAN Pacific Economic Cooperation, es que todas las economías cooperan, que pegan en el Pacífico, cooperan en conjunto en ese foro. Entonces va la representación presidencial, va la representación del empresario y el joven empresario. Pues en aquellos entonces todavía... ¿Pues ya con el juego? Unos meses después de juventud que tengo, pero sí. No, 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 en aquel entonces únicamente la propuesta, la visión de cómo se hacía emprendimiento en México, pues mi plática que fui a dar tuvo que ver con las variables que son oportunidades, amenazas, los tropiezos que un emprendedor tiene en México, y resultó que se parece evidentemente mucho en todos los países del mundo, pero no compartimos ciertas cosas con la economía norteamericana, la rusa, la asiática en general. Así que les llamó mucho la atención, y una persona en medio de todo eso, cuando terminó la plática, en mi inglés muy malo, dijo, eso que tú dijiste en tu plática, deberías de hacerlo en un juego, porque lo platicaste tan bien que hasta que dan ganas de meterse en eso. Y a partir de ahí se me quedó el gusanito, y poco a poco fui desarrollando lo primero, una presentación de computadora de cómo iba a quedar esto, y años después, pues, se convirtió en pictal. ¿Cuántos años después? Estamos hablando del 2001 a la fecha, 14 años. ¿14 años para hacerlo? ¿14 años? Así es, faltaba mucha experiencia de ya hacer empresa en forma. Una persona que tratara de hacer un juego de esta naturaleza, no va a poder hacerlo si no tiene experiencia empresarial, que fue la que gané todos estos años, para aprender dónde están los trancasos reales, dónde están las ilusiones que después se convierten en frustraciones, dónde está el éxito, toda esa parte que he aprendido a través de los años, con los que me han acompañado, pues, aquí la vertimos. ¿Cómo explicarías la dinámica del juego? La dinámica del juego es muy simple. Cualquier persona que intente crear o crecer una empresa en México, se va a enfrentar a estas variables. Primera, su horario. Es mentira que nosotros le dedicamos 14, 16 horas a una empresa, porque comes, porque te transportas, porque convives con la familia, porque duermes. Entonces, en la realidad vas a tener un horario restringido para operar y para hacer la estrategia del negocio. Es la primera cosa que lleva al juego, tu horario y cómo lo vas a invertir para generar crecimiento y consolidación. Segunda cosa, las oportunidades y las amenazas en este país son diferentes a todos los demás países. Este juego te concentra en tiempo actual, cuáles son esas amenazas a las que te enfrentas y cuáles son esas oportunidades. Las tarjetas se van modificando si sucede algún, no sé, por ejemplo, las elecciones ahorita, pues hay unas tarjetas que tienen que ver con elecciones. Cuando pasan las elecciones se retiran y se meten las nuevas, el cierre de año y el cierre contable, por ejemplo. Entonces, vamos cambiando de acuerdo a lo que va sucediendo en el país, las tarjetitas. Pronto esperamos hacerlo de manera virtual. Hay otra cosa que manejamos aquí, comunicar es vender. La mayoría de los empresarios no sabemos de repente más que tocar puertas, que es muy difícil y muy costoso, llamar por teléfono y todo el mundo nos cuelga, generar correos electrónicos y todo el mundo los borra porque no te conozco y pierdo tiempo. Y la última, imprimir publicidad y repartirla por todos lados, claro, pues todo el mundo llena las coladeras de basura y nadie vende. Entonces, esas son las cuatro cosas que al empresario se le ocurren para vender. Después viene la quinta, contratar vendedores y un montón porque no pudo vender. Y como no sabe vender él, contrató a puras personas que tocan puertas, hablan por teléfono, envían correos electrónicos y entregan publicidad. Y el ciclo se repite y por eso el proceso comercial en México es tan catastrófico. Las tarjetas comunicar es vender, te ayudan a compilar estrategias de ventas reales en tiempos de vida real. Después de ello tienes una tarjetita, aquí está el tiempo. ¿En qué vas a invertir el tiempo? Cada uno de los textos está vinculado con oportunidades o amenazas. Te puede salir un negocio con la gente de Guadalajara, pero si tú no sabes usos y costumbres, porque nunca leíste ni siquiera un libro de Guadalajara o una película de Guadalajara, no conoces usos y costumbres de la región. Así que la probabilidad que cierres el negocio es muy baja a comparación de si conoces con quién estás haciendo negocios, cuáles son sus vínculos, sus estrategias, sus formas de trabajo. Entonces, ese tipo de cosas te maneja el tiempo. Estas serían las tarjetitas de oportunidades y estas serían las tarjetitas de amenaza. Y te sale desde ya te casaste y el pago del casorio, apenas estás empezando la empresa, hasta ya te embarazaste y a ver qué vamos a hacer con todo eso. Entonces, eso es el asunto. Te sale la parte de los contratos, desde un contrato bancario hasta un contrato con proveeduría, un seguro, por ejemplo, también contemplamos la vida de los seguros. Ya te asaltaron, te quitaron la computadora y todos tus archivos van ahí. En tu tiempo, que va a ser ahora más restringido, dedícale a recuperar toda la información que perdiste. Oye, ya resulta que tienes un seguro personal. El seguro personal implica que si tú, como empresario, que normalmente no te das de alta en el IMSS o en alguna seguridad social de esa naturaleza, si tú tienes un accidente, es vete a pagar lo que cuesta tu accidente y la otra es la empresa no está produciendo porque tú no estás. Entonces, este tipo de cosas en cuanto a seguridad social, en cuanto a contratos y toda esta dinámica la maneja el juego. Además de manejar, en este caso estamos mostrando ya los billetitos, billetitos con número maya y con número normal y los mismos personajes que Picton maneja. Estos billetes no generan un valor que no conozca la persona en México. Es pesos. El valor es tal cual pesos. Entonces, las empresas que este juego maneja tienen 20 empresas. Las 20 empresas reales, de la vida real. 10 quebradas, 10 exitosas. Y la pregunta es, el jugador, ¿qué va a hacer? Porque él no va a saber con qué empresa está jugando. Entonces, ¿qué va a hacer en una empresa que a lo mejor es exitosa y la quiebra en el juego? ¿Qué decisiones tomó? O la otra, una empresa que quebró en la realidad y el jugador la hace exitosa o la vuelve a quebrar. ¿Qué decisiones están tomando las personas a la hora de hacer crecer y consolidar su empresa? Es un mundo, las cosas que te están manejando. El crecimiento es un proceso piramidal. Por eso tengo la pirámide, también rescatando el proceso maya. Todo es un reestructura alrededor de ello. Los nombres, Kimichín, Sabín, todos salen. ¿De las personalidades? Personalidades, sacadas de ahí mismo o ya construidas por nosotros. El mundo de una empresa, desde nuestra óptica, crece desde la sobrevivencia, el mundo azul, la base de la pirámide. Y después de ahí, necesita consolidar procesos, el mundo verde. Y entonces, cuando pasa a desarrollarse al mundo verde, ya terminó la sobrevivencia, tiene la segunda parte de la pirámide. En medio de ello, si logra consolidar y crecer, respaldar la empresa, tener las relaciones para crecimiento, pasará al mundo rojo, casi llena la pirámide. Y el proceso del negocio irá a desarrollarse hasta el mundo amarillo para tener la pirámide completa. Es sobrevivencia, consolidación, respaldo del negocio, diversificación. El proceso natural y de crecimiento de una empresa. Solo que a veces en la vida empresarial real, diaria, se nos olvida una cosa muy importante. De la sobrevivencia, ya empecé a tener tantito dinero y ya quiero diversificar. Y entonces el empresario común es como yo, el empresario, voy a tener un carro chiquito. No, pues me compro uno de lujo. No lo paga en efectivo, lo paga cuentas, pero ahí va. Y el juego te lo marca. Ya te compraste tu carro, pero es a crédito. Quítale a tus gastos. Oye, ya te compraste una casa, pero como no la podías comprar efectivo, pues ahí en tus números, que los manejamos en esta pequeña portada, pues tienes ingresos, tienes gastos, y aquí empiezas a poner todos los gastos en los que el empresario mexicano incurre. Carro, casa, computadora cara, porque una de 3 mil. ¿Cómo yo el empresario voy a tener una computadora de 3 mil? Yo tengo que tener una de 28. Y así van. Casa chica, que casi en este país no se da, las casas chicas, pero también están contempladas. Y así sucesivamente. Cuando menos se da cuenta el empresario, se regresó a sobrevivencia. Solo que la sobrevivencia en la que se mueve ahora es de miles de pesos. Y un solo vaivén que tome, una mala decisión que tome, y la catástrofe absoluta. Y de eso, a lo largo de estos 14 años, he visto cientos, literal, cientos de empresas grandotas que ya parecían que estaban consolidadas y que se cayeron de manera estrepitosa. Ya está hecho, o sea, ya lo estoy viendo, pero me refiero, ¿ya se está distribuyendo? Sí. Sí, 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 estamos buscando. ¿Desde cuándo se está distribuyendo? Desde hace un año, desde hace un año, un poquito más. La primera presentación fue en lo que se conocía como la semana de PYME, hoy la semana emprendedor. Y a partir de ahí empezamos a distribuirlo a todo el país. Estamos buscando distribuidores en todo el país. Quien quiera tener licencia, renta y licencia PICTAN, bienvenido con nosotros para platicar de nuestros esquemas. Oye, ¿en dónde se comunican para ser distribuidor? En Querétaro, al 213-36-40-442. A ver, 213-442. Sí, esa es la alada, el 442. Y el número 213-36-40. 40. Dime, ¿cuánto cuesta el juego? El juego como tal no se vende, se renta la licencia. Porque si no, nos va a pasar lo mismo que le pasó al hombre del Kiyosaki, que todo el mundo ahora le piratea el juego y por todos lados anda rodando y el hombre ya no gana nada. Se renta la licencia. Se renta la licencia de manera anual. Anual. Así es, se les hace una proyección de en tu estado, hay este tipo de, este es tu mercado posible de emprendedores empresarios y además estas son las posibilidades de subsidio. Y en relación a ello, la persona paga un estimado. Pero tú estás hablando que lo compre o lo licencie quien está en vinculación con la formación de emprendedores o de empresarios. Sí, de preferencia, porque vas a ver de qué habla. Cámaras empresariales. Exactamente. O sea, no es para una mesa de una casa. Sí, no, no es para una mesa de una casa, porque no, bueno, lo van a, lo van a, si lo juegan solitos, el problema es que no le van a entender a muchas cosas, necesita un coach, un coach pictán en este caso, un asesor pictán que esté jugándolo con ocho jugadores de manera simultánea y, por supuesto, si es una cámara empresaria. O sea, se necesita con un asesor. Con un asesor, sí. Y es quien compra la licencia. Quien es quien compra la licencia, exactamente. ¿Y se puede saber cuánto cuesta la licencia aproximadamente? Sí, por supuesto, 100 mil pesos mensuales. No, es cierto, hombre, 100 mil anual. Si no, se nos van a espantar. Es un sistema de distribución. Es un punto de darme un infarto. Es un sistema de distribución, no es un sistema de franquicia. Entonces, precisamente por eso un poco las diferencias. Y para que hay que ser claro, porque nos está escuchando, viendo personas. Este que tenemos de este lado son los perfiles emprendedores que tenemos en el país. Son 10, 10 aproximados. Pusimos personajes femeninos. Si no, nos pueden saltar las emprendedoras y empresarias. Ahorita nos gritan y nos mandan por teléfono o algo. Ya de por sí nos gritan. Tenemos empresarias y empresarios, emprendedoras y emprendedores, porque pues están pegando muy duro las empresarias y las emprendedoras en este país. Están comiéndose a gigantes pasos del mercado. Y ese es el tablero principal. Este es el tablero principal y nos marca precisamente las diferentes ciudades. La ciudad de la sobrevivencia, la ciudad de la solidez, la ciudad del respaldo y la ciudad de la diversificación. Una empresa en sobrevivencia se tarda aproximadamente en la teoría un año en salir. Una empresa... Un año en salir. Un año en salir de ahí. Bien estructurado su plan y todo, sí. Una empresa que consolida es cuando ya pagué todo y me sobra ya un pesito, 10 pesitos, empezó a tener ya dinero sin tener que tronarme los dedos por la renta o la nómina. Esa es la de consolidación. Y aquí nos tardamos en desarrollar de dos a cinco años. Y tenemos que saltar al respaldo. Es decir, ya construí ya las mesas de la empresa, ya son mías. Ya el carro que está ahí es utilitario, pero ya es mío, ya no es rentado. Entonces ya tienes consolidación. Ahora respaldemos. El equivalente al respaldo es aquel en donde dices, si por alguna razón le caí mal al, no sé, al vecino y el vecino era influyente, me cerraron la empresa. Pues con el respaldo lo que yo voy a hacer es poner la empresa enfrente. Rento otro lugar y pongo la empresa enfrente. Porque ya tengo con qué hacer. Ahora es más sencillo. Antes era efectivo puro. Ahora ya puedo respaldar con seguros, con afianzadoras, diferentes cosas, cosas que el juego maneja. Y por último, ¿cómo crezco mi empresa en orden? No es como yo me dedico a la consultoría y ahora me dedico también a vender sillas. No es saber en qué tipo de consultoría te dedicas. A planes de negocio, ¿qué es lo que sigue? Acompañamiento empresarial. Y de ahí, la persona va a necesitar contabilidad, la persona va a necesitar asesoría legal, la persona va a necesitar asesoría de mercados. Entonces, crezco en un orden y en una diversificación sana, no a tontas y a locas. Y eso es muy pocas veces lo vemos. Solo un empresario, alguien que ya está metido en la feria, es quien te va a empezar a decir este tipo de cosas. Eso es lo que encierra el juego. Es una dinámica en apariencia compleja porque tiene muchas variables, pero es lo que el empresario real de este país vive todos los días. La propuesta es cómo te llevo a llorar y a tomar las decisiones que tienes que tomar aquí en la vida real en un juego. Cómo prevengo que tu patrimonio no lo arriesgues allá afuera, arriesgalo aquí. Y aquí aprende a vivir la empresa real. Tenemos un montón de gente que ha aprobado el juego y de veras han llorado, otros se han enojado, otros dicen, ¿por qué no me enseñaste esto antes? Cosas por el estilo, porque te lleva una emoción tremenda el juego. De tal manera que es la vida real esto. ¿Quién la licencia tiene un curso de capacitación? Sí, claro. Incluye 10 juegos, incluye que sepas perfectamente manejar 10 juegos para que los puedas mover. Claro, estamos monitoreando siempre que las personas manejen todo el proceso bien. Y estamos en asistencia, en asistencia, en asistencia. A lo mejor hay una modalidad en donde la licencia pudiera ser más barata, pero yo opero todo. Entonces la persona solo se dedica a comercializar el proceso, a buscar prospectos de mesas de juego PICTAN y yo voy y opero. O sea, mi equipo en este caso, ¿verdad? También tenemos esa facilidad, pero pues hay de lo que la clientela quiera. Pues ¿dónde entonces comunican contigo el 442-213-3640? Exactamente. Ese es nuestro teléfono. Pues ha sido un placer. Me dejas muy asombrado con este juego que verdaderamente se ve muchísimo más profesional que los juegos que yo he visto de hacer negocios, que a veces tienen una posibilidad de jugar y que no te dan más que una rebanadita, una pasadita. Se ve que aquí sí está muy bien estructurado el juego. Así es. El asunto es precisamente ese. Es cómo llevas a la realidad a las personas. Esta tarjetita de aquí, por ejemplo, dices, es que está hablando de pura empresa. Estoy hablando del empresario también. Esta representa la vida del empresario. O sea, es como la vestimenta que traes, el teléfono que tienes, en qué te transportas. Así empezamos la gran mayoría, con bien poquito y en sobrevivencia. Entonces, no solo te está tomando en cuenta la empresa, sino a tu perfil personal. ¿Y cómo haces para Salta? Al siguiente. La consolidación personal. Dicen que como te ven, te tratan. Y la realidad es así. No es lo mismo venir de un saco con una bonita mancuernilla a un programa como este o a hacer un negocio con alguien a venir de playera y mezclilla. Porque la persona paga el precio de eso, que es no te contrato. Te vi feo, te vi mal vestido, fodongón. Es no te contrato. Quiero verte de traje o quiero verte con una dinámica diferente. O si voy a rentar montacargas, también mi uniforme es diferente. Y eso nunca lo vemos. Nuestra imagen personal. Eso es el juego, además de manejarte las variables económicas nacionales, te maneja las variables personales que tienes que generar. Y en efecto, no necesitamos una embarradita de el juego que rentan edificios, que todo mundo conoce de tantos años. Pues se queda en la pura introducción de la introducción de las empresas. O lo más novedoso del personaje que mencioné hace ratito, que maneja variables económicas de Estados Unidos. Venta de casas, básicamente, y acciones. Que si lo traes a la economía y al empresario o al inversionista nacional, ninguna de las dos aplica aquí. O sea, nadie puede invertir en acciones como se hace allá, ni tampoco puedes comprar casas como se hace allá, por mucho que lo digas. Entonces, es variables nacionales, empresarios nacionales viviendo el juego aquí. Eso es lo que hace esto. Pues, bueno, le hemos dado a conocer. Esperemos que tenga mucho éxito. Esto, la verdad, suena muy atractivo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y ojalá, incluso hasta lo, bueno, lo has hecho en función de la realidad mexicana, pero aplicará, supongo que para una gran cantidad de los países latinoamericanos. Así es. Sí, de hecho, hicimos investigación. Empezamos a manejar algunos cambios de tarjetitas variables. Y inmediato está manejado para todo el mercado latino y el español, que se manejan muy parecido también. Pues, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.